Y bueno chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans, un nuevo personaje se nos ha presentado de manera oficial en el último teaser, se puede tomar como último teaser porque ya apareció el martillo del constructor que se había perdido tiempo atrás, por ello estábamos un poco preocupados si íbamos a tener o no íbamos a tener Hammer Jam este año, pero bueno, la Hammer Jam está aquí, pero venimos a hablar acerca de Ayuntamiento 17, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas pistas que Supercell nos ha estado entregando a lo largo de estas últimas dos semanas más o menos y quiero ver qué piensan ustedes en la caja de los comentarios, en el teaser de hoy vemos un nuevo personaje que está como investigador privado, el cual supuestamente viene a tratar de encontrar el martillo perdido, pero pues termina encontrándose una pala y todos al final pues se van a ir y en ese momento es donde se dan cuenta de que el martillo está detrás del trasero del gigante. Durante todo este tiempo estuvo allí, la verdad, bastante gracioso esa parte, pero como les digo, ¿quién es este personaje? Clash of Clans no nos ha anunciado absolutamente nada, el personaje se presenta y al final sencillamente da vuelta y se va. ¿Puede ser una nueva tropa? Podría ser o de pronto, quién sabe, puede ser el nuevo héroe que nosotros estamos esperando, porque como bien saben, se ya, bueno, en el teaser oficial al inicio de este mes, que fue lo de la Liga de la Justicia, pues nosotros tuvimos la presentación de un nuevo altar. El nuevo altar viene con un martillo de, es el altar de la base del constructor, pero ahora que vemos esto, pues como que no hay mucha congruencia entre una cosa y la otra, porque muchos estábamos esperando el maestro constructor que viniese a la base y bueno, comenzara a atacar con nuestras tropas. Aprovechar tal vez otras máquinas bélicas del maestro constructor sería una muy buena opción, podríamos tener una máquina bélica en la base del constructor y otra máquina bélica aquí en la aldea principal. Pero bueno, como les digo, no se sabe absolutamente nada, no nos han dicho absolutamente nada, nos han liberado este video el día de hoy y estamos totalmente en la inopia acerca de lo que se viene con Clash of Clans. Lo que sí es confirmado fue que de acuerdo al episodio que escuchamos el día de ayer, pues se mencionaba algo sobre el 8 de noviembre con respecto a la Hammer Jam. Puede ser que si ya hoy apareció el martillo del constructor, mañana es posiblemente que vamos a tener nuestra Hammer Jam y vamos a comenzar a aprovechar. Igual, muy, muy atentos al canal, porque en el momento en el que ya tengamos la Hammer Jam activa, pues vamos a estar subiendo video y demás para que todos aprovechemos al máximo este evento, que es uno de los eventos más esperados durante todo el año, porque mejoramos nuestras aldeas de una manera bestial. Pero más allá de todo, sí quisiera escucharlos a ustedes en la caja de los comentarios qué opinan acerca de este nuevo personaje. Si va a ser una tropa temática, porque recuerden que estamos en noviembre, a vísperas de diciembre, puede haber algún evento temático con el cual vamos a aprovechar esta tropa, como pasó en Halloween con el Mash of Madness o como lo que pasa en diciembre, que vienen las tropas de temporada navideña. Otra cosa, pues podría ser el nuevo héroe, pero igual como les digo, todavía hay muchas cositas en el aire, lo del nuevo altar, que es el mismo altar de la base del constructor, nos pueden estar hypeando como puede que no. No quiero igual, como les digo, subirme muy, 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 muy hasta arriba, porque puede que al final no sea un nuevo héroe, sino que sea una nueva tropa de Elixir Oscuro, porque, a ver, tiene pinta de Minion, sí, pero lo importante aquí es que está hablando. Los Minions no hablan, ¿vale? Varias de las tropas sí hablan, eso sí, los gigantes, las arqueras por lo menos, vimos varios de las tropas que las entrevistan, pero los Minions nunca los he visto hablando como tal. Ahora, tenemos este Minion más grande, vuela, tiene capa y, bueno, tiene una especie como de corona ahí con las cositas en la cabeza. No lo sé, no lo sé, de verdad, se los dejo ahí. Muy contento, me parece muy bien como lo trabajó Clash of Clans en este momento, como ha ido hilando la historia para que nosotros tratemos de sacar conclusiones de todo lo que nos ha ido entregando. Hay un trabajo bastante bueno detrás, pero bueno, lo más importante es ustedes, que me están viendo desde sus casas, ¿qué opinan acerca de lo nuevo que se viene para Clash of Clans? Los leo en la caja de los comentarios y que se venga el TH17 con todo. Que Dios les bendiga, chicos. Código Mamamix en la tienda y nos vemos hoy en la noche, directo, con sorteo de la estatua de dragón. Así que atentos. Nos vemos, chicos, en la noche. Dios les bendiga y chau, chau. ¡Gracias!